Habitantes del Micromundo, MicroStars. Ya hay 20 vídeos de la serie Habitantes del Micromundo en nuestro canal de Science into Images. Para celebrarlo, en este cortito hemos querido rendir un homenaje a los protagonistas de todas las historias que contamos. Son pequeños, en ocasiones muy pequeños, pero poseen una importancia enorme en nuestro planeta. Gracias por existir y gracias por dejarnos existir a nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.